...que cumpla con los prometidos, que es la devolución. ...la pandemia en los pobres... ...la pandemia en los pobres... ...de abajo, donde pongamos, donde vamos a ir, vamos a ver corrupción, ¿no es cierto? Desde el caso del Fonari, como en el caso de las pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas dice que viene administrando esos dineros, ¿no? Y viene pues, este, haciendo un mal uso de ese dinero, en el caso nuestro. Entonces, la lucha que hemos venido haciendo de 23 años, porque algunos dicen, ¿y por qué tantas leyes? ¿y por qué tantas leyes está haciendo el gobierno de Pará de Volver? Igual tenemos que responderle. Y en este caso, la confrontación política, el terreno donde nos vamos a enfrentar, se llama Congreso de la República. Se llama Congreso de la República. Ahí es donde vamos a ver la batalla. Ahí es donde nos vamos a derrotar. ¿No es que entendáis? No perdamos eso. La arena donde vamos a marchar es el Congreso de la República. Si todos lo que hagamos, que necesito ser para sensibilizar al Congreso de la República. Que necesito ser para... A ver, que necesito el cabellito que salió con tu... Permiso, por favor. Permiso, permiso. Permiso. Ayúdenlo, ayúdenlo a empujar. Ayúdenlo a empujar. Los que no empujan los que están a más rápido. Entonces, yo creo que se den cuenta con ese tema, y que hoy también puede llevar esa posición allá al chimbote. Entonces, la lucha donde vamos a definir se llama Congreso de la República. Porque las calles también ayudan, apoyan a sensibilizar, a nuclear, a armar la correlación de fuerzas, pero no definen. Y en nuestro caso, nosotros tenemos que ir definiendo, porque no tenemos pues 30 años más para estar esperando que las cosas caminen y se puedan completar. Nosotros tenemos ya, ya, necesitamos clarizar y comience la revolución por nuestra edad. Nosotros somos una población, somos parte de la población del pueblo peruano, pero que tenemos una circunstancia muy especial en nuestra edad. Como diríamos pues, como dicen en el que te decía, aquí está de salida. Estamos de salida pues. No tenemos el tiempo del mundo para esperar a seguir luchando y conseguir mejores ideas en el futuro. Tiene que ser ahora. ¿No es cierto? Tiene que ser ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si algo también nos motiva, es eso. Claro, lo fundamental es el derecho a propiedad y el derecho a una vida digna. Son unos principios fundamentales en los cuales se sustenta la lucha que estamos haciendo. Entonces, lo del Tribunal Constitucional es el golpe que ellos pretenden darnos. O sea, ellos pretenden darnos un golpe, así como le hemos dado el golpe con la 31-53, porque ellos nunca, se imaginaron nunca, pero nunca en su vida pensaron que me debíamos a buscar un año de los 10 horas. Entonces, estaban bien seguros. Claro, tenían a los supuestos representantes de los ponadistas, bien sentados, supuestamente haciendo negocios, ¿no es cierto? Trañados a la gota, nunca salieron a defender, nunca salieron a enfrentar, nunca salieron a denunciar. Eso lo hicimos nosotros acá en la Falsa Martín, en la calle, sin nada. Hicimos todo eso. Entonces, estaban bien aconchabados, bien ahí arremontados. Entonces, nunca iba a pasar nada, perdíseme de la vida, hasta que salimos nosotros, pues. Y logramos revertir la Administración de Economía y Finanzas, banarles ahí en el Congreso de la República. Y Picón hizo su demanda constitucional, hizo su demanda. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, el Tribunal también es una parte más de ese proceso de lucha. Y el Tribunal no va a definir nada. Claro, va a definir seguramente en función a los intereses del Tribunal del Ministerio de Economía y Finanzas. Como también nos puede hacer en función a los nuestros, ¿no? El Tribunal no podemos esperar mucho, casi nada, o mucho o poco. No podemos esperar, no nos podemos confiar en ese señor. Donde sí tenemos que apuntar es al Congreso de la República. Ahora bien, necesitamos, me preguntan, ¿qué me hago? Yo digo, la ponadita, ¿por qué queremos que se apresure la sentencia? O sea, al mal paso, ¿cómo le dicen? Al mal paso que sea rápido, ¿no? Al mal paso de la deprisa. Al mal paso de la deprisa, ¿no? Cuando tomamos el ordeno de la deprisa, ¿por qué? ¿para qué? Porque, ¿acá es nuestra demanda? No es nuestra demanda, es la demanda de la producción. No sé, doctor. Y lo que tenemos que hacer es atacar a la Constitucional. Lo que estamos haciendo, estamos presentando los estilos. Casi todas las bases, hoy día mismo, deben estar presentando al Tribunal en vía virtual, el acarcelamiento al Tribunal Constitucional poniendo las cosas en claro. Tenemos que empezar ya a meternos ahí, todas las bases a meterse al Tribunal. ¿Y por qué? Porque, aparentemente, por la información que tenemos, no hay consenso en el Tribunal. No hay consenso. Y para que una demanda de inconstitucionalidad sea declarada fundada, se necesitan cinco votos. Cinco votos. De siete. Ahora ya hay seis. Cinco votos de seis. Y no llegan los cinco votos. O sea, no llegan los cinco votos. No sabemos si están cuatro o dos. Están esperando que venga el séptimo. El séptimo. El séptimo magistrado ya renunció hace un mes. Entonces, hay más que seis. El concreto tiene que elegir al séptimo. Entonces, no sabemos si son cuatro los corruptos. Y yo, lo que está a favor, es nuestro. Y cuando venga el séptimo, sea el quinto voto y sale la sentencia, no sabemos si están tres a tres. Y así venga el séptimo, cuatro a tres, no llegan a tener los cinco votos para declarar la fundada de la sentencia. No sabemos, pues, que es el problema interno de ellos. ¿No es cierto? Entonces, si más o menos manejamos esa información, ¿qué tenemos que hacer? Meternos con fuerza para decirle a mí, oiga, por si acaso, ¿no es cierto? Ustedes van a legalizar el robo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la lucha política en el Tribunal Constitucional. Apersonémoslo. Y de ahí cada base comienza a luchar en el Tribunal, a mandar más escritos a decir lo que tengan que decirse los magistrados. Porque ahí no se va a resolver el tema jurídico. Y si se razone bajo la apariencia del tema jurídico, es solamente para legalizar el robo de nuestro dinero. Entonces, el Tribunal Constitucional ha tenido una sentencia que es parte del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico nacional y que es de obligatorio cumplimiento. Y no quieren cumplir con la ley que está vigente. Me dejan de leer. O sea, ellos van a cumplir con lo que les conviene. ¿Estamos? Por eso que nosotros hemos decidido que ir al Congreso. ¿Por qué hemos decidido a la Congreso? Hemos decidido a la Congreso porque ahí vamos a definir cualquier situación que pueda salir. ¿No es cierto? Vamos a frenarla en el Congreso de la República. Y para eso todas las acciones que tengamos que hacer tienen que estar orientadas a sensibilizar al Congreso de la República. A sensibilizarlo porque el Congreso de la República dice que la ley es siempre en el mandado. Y no se cumple. ¿Por qué? Por esto y por esto. Miren ustedes, todos están recibiendo bonos para los policías, bonos para los estatales. Ya se adelantó 100 millones para las ciudades comunes que están muy bien porque alimentan al pueblo que no tienen recursos. Nuestros 50 millones están metidos ahí que ya no salen. Entonces no hay nada, no quieren, no quieren hacer nada. Ya están esperando por la sentencia del Tribunal. Y el Tribunal no va a sacar gente, solo pues que estén pagando, pues no vienen hasta pagando ya para poder captar el voto a lo que ellos quieren, ¿no? Están negociando, seguro. Entonces es necesario que las bases se presenten para ir frenando ese tipo de negociación que pueda estar haciendo el Instituto de Economía y Finanzas con los magistrados. ¿Cuál es ese tema, no? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, son las que tenemos que tener claras para poder ir desarrollando esta estrategia. Entonces, nosotros vamos a empezar a caminar ese tema. Jorge, entonces, ya.